A la primera oportunidad, lo logra Marcelo Río A ver, brillante derecha Eso, perfecto A la primera oportunidad, violentamente Marcelo, espera una cosa más suave Ahí está Bien Eso sí, eso sí Un aplauso Y a cuatro iguales Ahí está A ver, si no se pierdan, se le esfuerzo Qué pelletero Qué pasé Perfecto Perfecto Y nuevamente, qué bien Qué bien Marcelo Qué punto superior, insiguales Qué bien Marcelo, insiguales Qué bien Marcelo, insiguales La whip Y excelente Punto tu Bien Cuarto Uy ¡Suscríbete! Segundo, tercero Segundo, tercero Muy bien, Marcelo No lo de... Manos más rápidas de todos No lo de... No lo de... ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡De las líneas! ¡Ah! ¡Ahí no llega! ¡Excelente! ¡Ve! ¡Uy! ¡Fue bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡A la primera oportunidad! ¡Aplausos para nosotros! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tienen! ¡Toda la pantalla! ¡Para el mejor tenista del mundo! ¡Un chileno, señores! ¡Momento histórico! Para el deporte... ... ... ... ... Gracias.